¿Qué es la estrategia de reactivo rural? Hoy iniciamos dentro del programa de reactivación económica y dentro del Pacto por Pasto las ferias de reactivación rurales. Es muy importante porque damos oportunidades para que los emprendedores de los diferentes corregimientos muestren sus productos. De igual manera invitamos a la gente de Pasto que vengan a los corregimientos y dinamicemos la economía. La cebolla, el perejil, el cilantro, es de la tierra a la casa, a la mesa. Todo está muy bueno y la gente es muy formal. Entonces uno queda satisfecho porque lleva buen producto y queda satisfecho colaborar a la gente que tiene su microempresa. En el marco de la reactivación económica Pacto por Pasto que fue presentado por el señor alcalde, hoy nos encontramos reactivando los diferentes corregimientos del municipio de Pasto. Es así como se ha lanzado la estrategia de reactivo rural, con rincones muy puntuales donde queremos nosotros promover lo local, pero también buscar a través de estas actividades mitigar los efectos que ha dejado el COVID en medio de la pandemia. Este es el lanzamiento de reactivo rural desde Cabrera, pero vamos a tener visitas en todos los corregimientos. Hoy, como ustedes pueden apreciar, la gente, nuestros amigos, nuestras amigas, familiares, se han dado cita a Cabrera y están adquiriendo los productos que aquí hay. Estos espacios son importantes porque permiten visibilizar la gastronomía y la economía de cada corregimiento y que es la posibilidad para que propios y visitantes puedan visitarnos porque permiten reactivar nuestra economía.